La primera fecha importante es este lunes, 30 de septiembre, cuando termina el año fiscal en Estados Unidos y el gobierno federal se queda sin dinero para seguir funcionando, salvo que antes, en estas próximas horas, el Congreso apruebe algún tipo de presupuesto. ¿Y por qué iba a querer el Congreso cerrar el gobierno federal? No quiere realmente, pero es que los republicanos dicen que sólo aprobarán su financiación si incluye retirar o retrasar la reforma sanitaria, proyecto estrella de la presidencia Obama. Eso no pasará mientras sea presidente, advirtió Obama el jueves. Si no hay acuerdo antes, unos 800.000 funcionarios no irán a trabajar a partir del martes 1 de octubre, con el consiguiente impacto en la economía de Estados Unidos. Segunda fecha destacada, ese martes 1 de octubre, cuando entra en vigor quizá la parte más importante de la reforma sanitaria, el acceso casi universal a los seguros médicos. La tercera fecha importante para Estados Unidos es el 17 de octubre, cuando el país alcanzará otra vez su techo de deuda, de 16,7 billones de dólares. Pero sólo el Congreso puede aprobar un nuevo aumento de la deuda, y los republicanos advierten que no lo aprobarán si no se presentan también serios recortes en el gasto, incluida la derogación total o parcial de la reforma sanitaria de Obama. Si los republicanos tienen ideas para mejorar la ley en vez de retrasarla o derogarla, estaré encantado de trabajar con ellos siguiendo los procedimientos democráticos normales, pero no bajo la amenaza de un cierre federal. Estamos pues ante un nuevo desafío entre demócratas y republicanos, con más matices de los que caben en esta crónica. Esta vez el pulso puede acabar peor, porque los acuerdos se vinculan al debilitamiento o desaparición de la reforma de la sanidad, un choque de trenes ante el que algunos ya piden la intervención divina. Lord, deliver us from governing by crisis. Empower.